Se llama, si a el mundo le interesa saber su nombre, eso se llama. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un brazo, todos los ganas. Se llama, si a el mundo le interesa saber su nombre, eso se llama. Venceré, porque él está contigo, venceré, porque él contigo está. Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceré, por siempre el nombre de Jesús. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Dale palmas, dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido, dale palmas.